Bueno, el resultado de esta primera manifestación fue de 101 detenidos, 20 carabineros heridos, daño a la propiedad pública y privada en el sector del Parque Almagro. De hecho, solo en la Alameda ya hay contabilizados más de 700 rayados, lo que va a significar también una labor de limpieza importante. El Intendente Metropolitano Claudio Rebo anunció la presentación de querellas y la creación de un equipo de inteligencia para identificar a los violentistas. Queremos ahondar particularmente en el tema de los desmanes que se producen por estas manifestaciones. Está aquí en el estudio para conversar respecto de eso el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzaria, impulsor de la ONG, víctimas de la delincuencia, diputado. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Buenos días, Verónica. Quiero saber su opinión respecto de una idea que normalmente surge cuando hay estas manifestaciones, que son grupos aislados, que son minoritarios. ¿Qué impresión tiene usted respecto de quiénes son los que producen los desmanes y en qué cantidad efectivas? Bueno, primero que nada, señalar que las marchas, hay cierta ya historia sobre las marchas. O sea, hoy día pensar, refiriendo a las declaraciones del Intendente Orrego, que vamos recién a hacer un comité cuando hay mucha experiencia en marcha. Experiencias que, por ejemplo, nos dicen que el recorrido que se está autorizando es el recorrido más inseguro, el que más produce destrozos. Y por eso Carabineros constantemente propone otros recorridos. De hecho, el gobierno anterior, ese recorrido, después de una experiencia también de incendios, en fin, se eliminó. Y se eliminó también el Parque Almagro porque es muy difícil de controlar el Parque Almagro. Porque tiene muchos elementos de que los encapuchados puedan ocultarse y ocupar, obviamente, una serie de lugares para delinquir. Entonces, generalmente es como contradictorio porque los informes de Carabineros siempre son que no se hagan las marchas en esos lugares y se realizan en esos lugares. La Intendencia autorizó en el lugar más inseguro para que se produzca la marcha. Y el resultado, bueno, está a la vista. Hablan de una marcha pacífica, en cierta manera, pero también no se puede decir que es una marcha pacífica cuando hay 20 Carabineros lesionados. Yo, gracias a Dios, el Carabineros, yo ayer me comuniqué con el Carabineros y las lesiones que recibió la bomba Molotov, capitán, lo dieron de alta y fueron leves. Pero hay 20 Carabineros heridos con elementos incendiarios. No son golpices, son bombas Molotov. O sea, estamos frente a casi una guerrilla. Pero más allá del trazado de si esto se hace en el Parque Almagro, si se hace al lado de la estación Mapocho, si se hace, los encapuchados son una cosa que pareciera ser inmediatamente aparejada. La pregunta que uno se hace es, ahora el Intendente dice, hay que crear un comité de inteligencia. Bueno, pero la inteligencia policial, hay una institución encargada de aquello y... Por eso que un poco uno siente como que hay un discurso que no se entiende mucho. Primera cosa, hubo una serie de proyectos que presentó el gobierno anterior, justamente para enfrentar al grupo encapuchado, a la llamada Legis Peter, el mismo proyecto de control preventivo que tiene Carabineros. Todos esos proyectos están paralizados por el nuevo gobierno. Primero, el primer elemento, porque si queremos dotar a Carabineros de elementos que le permita detener a gente encapuchada y tener elementos probatorios para después llegar a las controles de detención y efectivamente lograr penas, lograr sanciones a los encapuchados, hoy día no está en la herramienta. Hoy día yo escuchaba al Intendente Orrego que iba a ir al control de detención a las 11 de la mañana, pero yo digo, ¿en qué mundo ir? Ese control de detención, los encapuchados o los 100 detenidos van a ser todos libres. Pero diputado, sé que me dio una duda. Cuando uno ve las imágenes y ve a personas que las detienen, el 90% de las imágenes que uno ve son detenciones de personas que efectivamente hacen desorden, pero que no son los encapuchados. Acá hemos transmitido las marcas desde que se gestaron, y la verdad es que yo pocas veces he visto a un encapuchado donde un carabinero les baje la capucha, le muestre la cara y que lo meta a un bus policial. Por eso es que trato de volver a la pregunta respecto de que más allá de la ley que lo sancione, hay un problema de poder capturar al delincuente que está saqueando. Y ahí se me produce el cortocircuito de qué es lo que pasa. Lo que pasa es que carabineros para detener a un encapuchado, obviamente hay que enfrentar a alguien que lo está agrediendo. No es lo mismo detener a una persona que está provocando un desorden contra quien lo está agrediendo con bombas molotov, con piedras, con palos, en turba, es una especie de guerrilla. O sea, la verdad, carabineros tienen que poderlo detener. Y después tienen que tener elementos probatorios, que esta persona está encapuchado, está haciendo destrozos, está maltratando de obra carabineros. Y ahí obviamente usted comprenderá que frente a una especie de guerrilla dentro de la calle, es bastante difícil que carabineros pueda tener los elementos probatorios. Si tampoco tienen los elementos legales que presumen de alguna manera... Pero carabineros andan con cámaras. A ver, con cámaras... Con cámaras grabando. A ver, incluso hay en este minuto... Motoristas que en los dispositivos tienen... Es muy difícil, Verónica, Verónica... Hay registros de carabineros que van grabando. Sí, pero... A lo que voy es que llega un momento en el que alguien tiene que tomar la responsabilidad de detener al que corresponde y eso no está pasando. Verónica, es muy difícil que esa... Te lo digo con conocimiento de causa. Es muy difícil que esas grabaciones, de alguna manera, sirvan de elementos probatorios. Un carabineros que está firmando, cuando lo están agrediendo, es muy difícil que firme. No, porque hay un cargado especial de grabar, la cría me quitaban las manifestaciones cubriendo y le prometo que es así. Y yo también, por eso le quiero decir que en el gobierno anterior se trataron de comprar cascos con cámaras incluidas. Cascos con cámaras incluidas, donde el carabineros está trabajando y se está filmando. Eso hoy día no existe en carabineros. Esa tecnología no existe. Lo que existe es un carabineros que está lejos filmando. Ahora, el problema es que yo puedo firmar el encapuchado, pero tengo que detenerlo. ¿Y? Y, bueno, de alguna manera la fuerza policial hoy día no responde a esa detención. No está siendo capaz de detener, no tiene las atribuciones, no tiene las herramientas. Al parecer no existen atribuciones legales, al parecer carabineros de alguna manera cuidan su personal, de alguna manera no tienen la capacidad para hacerlo. La verdad es que en esto nos podemos dar vuelta y dar vuelta. ¿Hemos tenido cuántas marchas? ¿Cuántos años hemos tenido desde el año 2011, que están las marchas más o menos ocurriendo y hemos tenido pico, incluso con que carabineros y los promotores de las marchas coinciden en las cifras, más de 100.000 personas. Y, finalmente, siempre es lo mismo. Siempre hay grupos de encapuchados que, finalmente, pueden ser 100, 200, 300, importan. Producen desmanes, producen víctimas, producen locatarios que ven mermadas sus negocios, personas que quedan con miedo, con secuelas, en fin, destruyen mobiliarios. Y, finalmente, ¿cuál es la respuesta de la autoridad? Bueno, vamos a formar una comisión de inteligencia. Gonzalo, me quedan dos preguntas por hacerle. Vuelvo al punto respecto de poder determinar, o en su opinión, quiénes son los encapuchados. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Ayer tenemos las imágenes de personas vestidas de escolares, que en un minuto abren una mochila, se ponen la capucha, entonces uno dice, bueno, ¿son o no son secundarios? No estoy hablando de todos. Pero hay imágenes y el registro que lo transmitimos. La ley de control preventivo que presentó el gobierno anterior establecía que Carabineros tenía posibilidad de hacer control preventivo cuando hubiera acumulación de personas en determinados lugares y que estuvieran encapuchados. Si yo tengo prerrogativas para hacer un control previo de la identidad de esas personas, si yo les puedo revisar las mochilas y efectivamente detectar que hay bombas molotov, detectar que hay piedra, empiezo a prevenir. Hoy día esa prerrogativa Carabineros la tiene entre comillas. ¿Por qué? Es cuestionado. ¿Por qué no? Porque el control de identidad que tiene Carabineros tiene que ser justificado de buena manera. Yo le puedo pedir que no entiende a usted. Ya si empiezo a revisar los elementos que usted tiene, estoy en el borde de la legalidad. Entonces, tengo que tener atribuciones para poder revisar. Cuando hay agrupaciones de personas en ciertos lugares, eso es lo que establecía la ley. La ley de control preventivo lo que decía era, mire, en ciertos lugares, por ejemplo, fuera un ministerio, en plaza, donde hay agrupaciones de personas, bueno, Carabineros tiene atribuciones de hacer control de identidad. Y así empezamos a prevenir. Hoy día no la tienen. Entonces, resulta que hoy día la detención que estamos pidiendo a Carabineros, que, ojo, el intendente dice que son provocadores, porque el día anterior, el día de la marcha, la tercera, parece que va a mantener alejado a Carabineros porque puede ser una provocación. O sea, quienes nos tienen que dar la seguridad y el orden son elementos de provocación hoy día. Eso es lo que uno no entiende. O sea, Carabineros son provocativos. No están para reguardar el orden. Bueno, si Carabineros, de alguna manera, no puede hacer ese control de identidad de la manera que la ley le permita, entonces le estamos diciendo a Carabineros, mire, no haga control preventivo, sino que cuando los encapuchados están tirándoles bombas molotov, están tirándoles piedras, ahí tiene que ir a detenerlo usted. O sea, vamos a la lucha. Y eso es lo que, de alguna manera, no se entiende el doble discurso. Hoy día lo que tenemos que hacer es dotar, primero que nada, de legislación a Carabineros para que preventivamente pueda actuar y no provocar, sino que actuar de forma preventiva y poder llegar justamente a estos grupos que van dedicados a producir desmán. ¿Y quiénes son? Bueno, grupos anarquistas tiene que haber, hay lumpen también, hay delincuentes también y obviamente toda esa masa se aprovecha en el desorden y en un lugar que, vuelvo a repetir, no es el lugar que generalmente, y a mí me consta, el carabinero propone para rezar las marchas. Bien, diputado, tema que va a seguir dando que hablar en la medida que haya marchas y que no se aborde el tema, como usted dice, de manera bien integral. Muchísimas gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias, Liderónica. Que le vaya muy bien.